Hola, yo soy David Morenza Arias. En primer lugar me gustaría dar las gracias a la organización de la ARCTALK y en especial a la doctora Castro Rollo por invitarme a participar de estas jornadas. Esta charla se centra en la representación de la arqueología en el mundo de los videojuegos y concretamente he decidido centrarla en su representación en los universos imaginados dentro de la ciencia ficción y la he enfocado con dos ejemplos que son los que se están viendo ahora mismo que son No Man's Sky y Outer Wilds. Ambos son del género de exploración, aunque No Man's Sky se centra más en la supervivencia y Outer Wilds está más centrado en los puzles, pero los dos presentan la arqueología de una manera muy diferente y por eso he decidido centrarla en estos dos. ¿Por qué la ciencia ficción? Bueno, porque se aleja de nuestra realidad histórica y al mismo tiempo permite representar la arqueología alejándola precisamente de esos tópicos y de esas construcciones históricas a las que estamos acostumbrados con lo cual es más probable que intente dar una visión concreta de la arqueología que es en lo que voy a centrar precisamente este análisis. Ambos juegos tienen una serie de paralelismos que tienen que ver con su representación de la arqueología en ambos los dos casos somos un explorador que se dedica a recorrer o bien la galaxia o bien un sistema solar para buscar explicación, una serie de fenómenos que no entendemos y en uno de los casos lo hacemos sobreviviendo y mejorando en el otro, resolviendo los acertijos que se nos presentan pero también en ambos casos tenemos que descubrir más información sobre civilizaciones o especies diferentes a la nuestra. En primer lugar, No Man's Sky es el videojuego de supervivencia y es el representante de la arqueología en el videojuego de la forma más tradicional. Si bien no tiene mucho que ver con videojuegos como Tomb Raider o Uncharted debe de la misma tradición arqueológica de el pasado como objeto de valor que debe ser puesto a la venta y que nos permite adquirir un beneficio puramente económico. En la imagen podéis ver una de las múltiples ruinas que nos encontramos en el videojuego y pese a que la gran mayoría son iguales, el principal punto de interés que tienen y lo que tienen en común es que a lo largo de las mismas y a través de diferentes pseudoexcavaciones iremos obteniendo una serie de artefactos y objetos que si bien tienen un valor de mercado estos son los objetos de los que hablaba, si bien tienen un valor de mercado bastante elevado por otra parte no tienen un valor histórico, un valor que venga asociado a la importancia o la información que nos aportan de la civilización que los dejó. Cabe destacar que estas civilizaciones sí se encuentran presentes en el juego y podremos interactuar con algunos de sus miembros, son todas ellas integradas por miembros de las mismas especies pero realmente no tienen más presencia histórica que algunos monolitos de unas piedras en las cuales podemos descubrir palabras que nos permitirán interactuar con ellos nuevamente para poder comerciar o obtener beneficios económicos. Este mismo modelo de representación de la arqueología es el que podemos ver en sagas tan monotidas como las que ya he mencionado Tomb Raider, Uncharted en los cuales podemos ver esa representación del objeto histórico o del artefacto histórico como un objeto de valor con un valor de mercado, no con un valor patrimonial o con un valor histórico. Por otro lado tenemos Outer Wilds, un videojuego centrado en la exploración pero en el cual la parte importante de la historia recae en el descubrimiento de una civilización anterior. Esta civilización anterior, sin entrar en demasiado detalle sobre el juego, serían los Nomai que es una antigua especie y al mismo tiempo civilización que ocupó el mismo sistema solar en el que estamos nosotros durante todo el juego. El descubrimiento de esta cultura, de sus restos materiales y de su conjunto de restos arquitectónicos es lo que nos permite avanzar en el juego y al mismo tiempo descubrir cuál es el misterio que está rodeando a nuestra partida. De esta forma, Outer Wilds pone en el centro mismo la arqueología y su valor como herramienta para descubrir el pasado. La arqueología y la historia, pero sobre todo la arqueología, ya que es la que en este caso nos permite conocer más acerca de esta civilización pretérita. A medida que vamos avanzando por los diferentes estadios del juego, vamos descubriendo pistas que podremos ver y podremos reconstruir para intentar descubrir qué ocurrió con esta civilización y al mismo tiempo solucionar el problema al cual nos obliga el juego a enfrentarnos. No quiero entrar tampoco en demasiados detalles, pero si no conseguimos suficiente información sobre los más sobre esta civilización anterior, no seremos capaces de avanzar y por este mismo motivo tanto la trama como la jugabilidad nos fuerzan, nos llevan a un entendimiento de la arqueología que se acerca mucho más a su visión real, que es poner los restos arqueológicos como un objeto de valor, pero de valor patrimonial, de valor histórico, que nos aportan información más allá del valor económico que al fin y al cabo es irrelevante para un historiador, para un arqueólogo. A modo de resumen, se nos presentan dos formas diferentes de entender la arqueología. En primer lugar, tenemos la visión tradicional, que es la que representa No Man's Sky y que representan al mismo tiempo todos esos videojuegos de arqueología que hemos visto habitualmente, en la cual la arqueología se presenta como una forma de enriquecimiento y el objeto arqueológico, el artefacto, se presenta como un medio para obtener una riqueza. Mientras que Outer Wild, por otra parte, presenta la arqueología como un fin en sí misma, como aquello que nos permite descubrir y entender el pasado, y ese es el objetivo propio del juego y de la arqueología. Espero que os haya resultado interesante, muchas gracias nuevamente por invitarme y estaré disponible para que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas y encantado de participar en esta y tantas ediciones como puedan venir. Muchas gracias. ¡Gracias!